Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio, la Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento al patrimonio público por 747 millones de pesos debido al vencimiento de 84.270 unidades de morfina por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. Ese hallazgo está relacionado con una situación que se presentó en el Fondo Nacional de Estupefacientes durante el 2015-2016 se compraron más de las dosis necesarias para el consumo nacional del medicamento morfina al 3%. El costo lo determina la Contraloría General de la República en 747 millones que es el valor de lo que costó elaborar el medicamento en un laboratorio que contrató el Fondo Nacional de Estupefacientes durante el año 2015. Ahora le compete al Fondo Nacional de Estupefacientes entregar su debida defensa, explicar qué fue lo que pasó con este contrato y de igual manera explicar qué fallas tuvo de planeación. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos.